Bolero, bolero, soy bolero amate, que complicado es amarte y aunque yo venga de Marte no quiero echarme más a perder. Soy bolero amate, bolero, bolero, parezco un principiante, tanta pasión por delante y lo poco que nos gusta perder. Perder todo el amor, perder por amarte, afortunado en el juego. Fueron los bolos al suelo, soy juguetón insaciable y pongo las manos siempre en el fuego. Soy doctor, soy paciente y me resulta excitante, volverme loco un instante para llevarte justo al cielo y después perder todo el amor, perder por amarte y no estaría mal ser ya un profesor. Gracias. 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 Gracias.